Rey Carlos III mostró hoy una imagen de cercanía y amabilidad al dar la mano y saludar personalmente a los cientos de admiradores que esperaban su llegada desde Escocia a las puertas del Palacio Londinense de Buckingham. La primera ministra británica, Liz Truss, dijo hoy que Isabel II fue una de las más grandes líderes que el mundo ha conocido y reinventó la monarquía para adecuarla a la modernidad. La jefa del gobierno inauguró los homenajes a la monarca en una sesión especial en la Cámara de los Comunes, en la que los diputados que lo deseen, de 650, podrán recordarla hasta las 10 de la noche. El presidente de la Cámara Baja, Lindsay Hoyle, vestido con ropajes negros, al igual que otros funcionarios y el luto de los parlamentarios, abrió la sesión con un discurso en que recordó momentos de su reinado, después de que el Pleno guardara un minuto de silencio. El Palacio de Buckingham indicó que el período de luto real, que afecta solo a la realeza, se extenderá hasta una semana después del funeral de Estado por Isabel II, dentro de unos 10 días, cuyos detalles aún no han sido confirmados.